Y a... Hola, bienvenidos fans del BG, soy Rebetoni. Ah, hostia, un ovni. Ah, que puedo coger ovnis. Los ovnis son cosas. Completamente inesperado. Bueno, hola y bienvenidos fans del BG, estamos aquí en Sunset Overdrive, episodio creo que 5. No puedo cosas para traer a los robots limpiadores. Ah, vale, pero aquí. Aquí solo hay robots, ¿no? No hay ningún otro tipo de enemigo. ¿Esto es algo? Ah, rebotas en el láser. Lógicamente. ¿Cómo se me ha ocurrido? Cuestionarlo. ¿Abo más? Esto creo que tiene que ser un DLC o algún tipo de zona secundaria o así. Porque me ha permitido entrar. ¿Esto vale? Ah, no, esto es de fuera. Aún hay cajas por ahí. Ah, bienvenido. Por desgracia, debes destruir los robots limpiadores para obtener sus chips sensoriales. ¿Cómo que por desgracia? Por culo, ¿no? ¿Que tienen mucha vida o qué? Claro, ya me mandarán chungos. Hostia. Hostia. Lo que bueno es que hay seguridad. Eh, eh... Nuevos Fizzbots. Su diseño es espectacular. Usan enjambres de enanos para mejorar su vintage y sus habilidades. Sí, lo que nos convierte en mejores máquinas de batal. Bueno, yo también soy una máquina humana. Ah, que puedo brindar por el suelo. Ha caído grande. O sea, es que explotan al morir. ¿Qué quiere que coja? Ah, vale. Robo esto de estos pequeñitos. Vamos a esto. Aquí queda otro. No olvides el chip sensorial. Bien hecho. Ahora solo necesitamos un módulo de memoria MS-E6 para que Snackwrap recuerde cómo abrir la puerta. Te encontrarás uno si pides un robot mensajero. Usa uno de los terminales de la calle. ¿Por qué me caí? Mucho que no ha habido bajo. Excelente. Ahora coge el módulo de memoria. Vale. Falta una pieza. Hay que mejorar su activador láser. Debería haber varios tirados por la fábrica. Desde luego esta no es la misión principal. A lo mejor la fábrica es como un DLC. Una zona nueva con un par de... Porque tampoco es tan grande esta zona. Es muy pequeña de hecho. Me he liado. Me ha escurtado. Lo único que me hace un boss. Robot francotirador. Seguirá francotirador. Pues no, no es un boss. ¿Qué pasa? Está rotísima este arma para los robots estos. Para los robots en general. Porque tiene lo de... Porque tiene lo de electricidad. Como esta es mejorado hace un montón de... Hay una gran probabilidad de que eche electricidad. Uy, 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 uy. Porque mis applis están aquí como desactivados. ¿No quedan? Dame. Oye, se te dan muy bien las armas. Cuando abramos la puerta, tenemos que hablar de nuestro plan para cerrar esta fábrica. No es un plan coherente. Es solo una teoría. Ya, bueno. ¿Sabes lo que no es una teoría? Si no detenemos la producción, moriremos todos. No pienso discutir contigo. Porque sabes que tengo razón. No, porque eres irracional. Snackrap. Sí, lo va bueno. Ahí está. Claro, Snackrap se siente mucho mejor. Hola. Pobrecito. 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 Está buenísimo, ¿eh? Para ser profesor de física. Física o educación física. Que me dan 15.000 de movidas estas. Laser mortis. ¿Eso qué es? ¿Eso es un arma? Ah, pues no. Es un... Los impactos de este arma tiene la posibilidad de causar una explosión zonal que congeló a los enemigos. Ah, pensaba que este arma sí que tenía ampli. No tenía este arma de electricidad. Ah, vale. Porque sea... Porque era de nivel 2. Ahí, pues no se lo puse. Le falta un arma. Entonces, lo de laser mortis, ¿qué es? Espera. Ah, una trampa. Dispano a varilla. Arroyo es un final de edad creciente. Con el laser principal disparo, los enemigos caerán. Construido con el cuerpo es sencillo y puede ser impedecido si los enemigos se acercan demasiado. O sea, esto es como para protegerla. Ay, qué guay. En realidad. Uuuh, yo quiero. Tengo una excusa para hacer que el arma funcione bien. Invertí todo lo que tengo. Si no los convenzo, me arruino. Espero que el tipo haya dejado más entradas por la fábrica. Bien. Vamos a hacer este DLC. Qué sé yo. Calla, hombre. Hostia, miren esos robots. Me cago en los francotiradores, ¿eh? Me cago en los francotiradores, ¿eh? Como irá el ácido contra los robots, irá bien, ¿no? A ver, no, tío. Oye. Es un mortal, ¿eh, este? No me lo creo. Te puedes morir, por favor. Hostia puta. Que alguien va ahí. Estoy hasta afuera, creo. No hay. No tengo más. No hay pues nada. Es buscar. ¡Eh! ¡Qué tío! ¡No vi! ¡Ahí! ¿Listo? ¡No! ¡Ay! ¡Qué horror cuando tienes que buscar algo! ¡Vas a ver dónde está! ¡Ah! 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 ¿Dónde está? ¿Esto? ¡No! ¡Ah! ¿En serio? ¡Han levantado la reunión dos semanas! ¡Tendré que pensar en alguna mejora! ¡Todo el mundo dice que lanzar un arma nueva con esta crisis es complicado! ¡Nadie quiere arriesgarse! ¡Pero creo en mi diseño! ¡Y creo que existe una demanda de cosas diferentes! Ya está, ese es el diario. Tengo que intentar buscarlo, eh. ¡Ey, está ahí! ¡Me voy! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! Vaya, me mataron. Da igual, lo he pillado. El resto me da igual, yo lo he pillado. Luego me voy de aquí, eh. Cuando tenga el arma, eh... Cambiamos de zona y ya volveremos. Han dicho que querían tener un arma como la mía en su nuevo catálogo. Nos dimos la mano y ahora estoy esperando a que preparen el borrador de los papeles. ¡Qué día! ¡Ey, va! ¡Ay, por qué tardarán tanto! Supongo que serán los abogados. Me dijeron que esperase en la sala de inventores, así que aquí estoy. Rodeado de otras personas que acaban de vender cosas a Fisco. ¿Qué? Creo que debería recuperar el repetidor vía satélite que deje en su equipo. Es la clave de mi arma. ¿Qué es cuando hacen estos desgracios? Todo el mundo bosteza. Es contagioso. Vamos a ver si encuentro el equipo de prueba. ¿Qué coño? ¿Qué danza están haciendo estos desgracios de aquí? ¿Cuándo? ¿Cómo se fijan? ¡Oh! Me gusta un poquito. ¡Tira! El satélite se cae tan bien. ¡Oh! Parece arma de la que luego no te quedas, como el perrito. Lo cual es un poco triste. Mira un... ¿Tengo que repetir? En plan... Es que me estaba quedando muy quieto, eh. Vale, no puedo ir a todo. A veces le estira el... directamente el... ¡Tira! ¡Masá! nivel 2 ya ah, pues entonces sí que te la puedes quedar está rotísimo este arma que ampli le pongo a esto o sea creo que me la quitarán, no creo que me la dejen a ver, no la tengo bueno, al más de dar bueno, yo pensé, está bien ha sido divertido ya digo, ya nos vamos de esta zona más adelante volveremos pero es que es muy complicado o sea, son muy fuertes los bichos el diseño, el diseño es un trabajo duro eh, soy Jack dos sombreros tengo novedades debo decir algo más ¿has pillado esta cosa? digo que sí, por favor bueno, voy a pillarla ya es que 50.000 y 20.000, eh mientras estuvimos encerrados creo que descubrimos una forma de detener la fabricación de los robots te escucho Fisco programó un código de anulación en sus robots mejorados eso creemos si lo encontramos podemos transmitirlo por toda la fábrica y detener la fabricación de los robots ya podemos venir aquí cuando queramos el oído vale, ponte ese disfraz de robot de ahí y manos a la obra vale, quiero hacer... vale, vamos a hacer esta mierda traje de robot, eh traje de robot, eh Fiona y yo nos encontramos en el campus y nos consolamos oye, eso es irrelevante como que nos consolamos oye, como que... pero bueno da igual hace un par de días capturamos un tipo de robot mojadita ahí, eh y encontramos unos valores muy raros escondidos en su sistema operativo le seguimos la pista y descubrimos que esos valores eran en realidad un código de anulación y nos dimos cuenta de que podíamos clavar a ver el hacido como va si encontrábamos los códigos ala, parecéis muy listos todavía estoy intentando descubrir cómo os pudo apresar una máquina expendedora desde luego estoy pillando un montón de mierdas estas de bajas de fisco que era las que más me faltaban uy vea, vámonos con el ácido que vengan ellos oh, tú, es que madre mía esto es que explotan y explotan solo cuando tú estás cerca entonces ¿en serio? bueno, por haber ido muy lento culpa mía, cien por cien como no tenemos una arma óptima para robots en realidad yo no tiraba tornados un momento ¿es por el estilo o qué? la tío tornados debería haber un interruptor para activar la torreta cercana fue y este pavo este es el de los vídeos ¿será esta una zona para meter un desafío de esos? 5367 bien, bien solo se accede al código de anulación desde un terminal protegido dispara la torreta a algunos robots con fusiles una vez reprogramados desactivarán el campo que protege el terminal del código ¿cómo? ay, que aquí no se puede intruso detectado en la instalación buscar y destruir bien, unos cuantos más por si acaso vale, solo falta uno ah, sí, disparan entre ellos mientras los reprograman detectados módulos programadores no autorizados protocolo defensivo iniciado pregúntame, ¿el robot se pueden morir? a ver si se están disparando, entiendo que sí en algún momento de esta misión veremos que es esa orgía de robots que hay aquí cerca seguramente no sé si puede hacer efectivo el ácidos no sé si tú 1 2 1 2 2 2 3 3 Espera, he visto un ovni aquí Va a ser aquí, ¿verdad? Vale, vamos a reprogramar robots con hoja Las torretas no funcionarán con ello si no tienes el módulo de comportamiento maestro de robots con hoja Debería haber un robot entrenador cerca Ahí está ¿Qué hay que hacer? ¿Entrar? Hasta que le pega uno Bueno, pegarle, por ejemplo Training bot ¿Cómo? Vaya El Dark Souls Este es un combate, es una mierda El entrenador siempre gana Chaval Entrenamiento de combate iniciado Que gane el mejor Tampoco lo puedes fijar Lo cual no ayuda a nada Oye ¿No? ¿Nos vemos? ¿Qué pasa? Tampoco lo que va a ser Ah, no Jesús. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡Muere! ¡No, no, no! ¡A tu casa! ¡Coge el módulo de comportamiento! ¡Ah! 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 Ya voy a disparar. Vale. Ha sido durísimo. Misión más larga, eh. ¡No te cargues! A lo que estoy reprogramando. ¡Uno más y podemos continuar! Eso no se lo cargan. ¡Lo conseguiste! ¡Uh! ¡Baja a ayudar a tus nuevos amigos robóticos! Espera, este es el que arriba, ¿verdad? ¿Ah, no? ¿Esto? Ahí. Yo no sé por qué no tengo el... el... el torbellino, tío. ¿Ya está? Tercera parte, ¿no? Ha sido fácil. Hombre, no. Ahí está. ¡Uh! Absolute robot. Robot tanque de seguridad. se ha petado los míos, ¿no? ¡Oh, ve! Encima hay chungos. Se ha quedado modo tanque Es el momento Yo quiero creer de verdad Que el ácido a los robotes Hace mucho daño Creo que así es esperanza ciega Que es un verdadero pensamiento Chau, dao Se va Espero no quedarme siempre Con el traje de robot este Porque la verdad es que es feo de la hecha Pues no hay de estos Se los soltaran a todos Ahí está Ahí no me quedan de estos Tampoco Dime que tengo Sí que tengo No está haciendo daño Está en el juego Se recupera toda la vida Se recupera toda la vida Se recupera toda la vida De verdad Bueno, a la mitad Hostia, yo no recupero la munición Yo no recupero la munición Amigos en tus aliados Envenenalos con una nube de gas Que los cabrea tanto Que ataca Papá, adentro Tus armas son como mis hijos A ver A ver Entenderás que ha sido un poco injusto Esto que me has hecho Pero vale Ahí, me pasas en teo Dura eternamente Bueno, no No, pero Solo en un rato No, no Joder Qué vida, eh No No Qué desgraciado No Hay que irse Vida, 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 vida Me quedan enfurecedores ¡Muerde! ¡Vamos allá! A tu casa ¡Vamos! ¡Ay! ¡Anda! Por favor, porque quédame ese traje ¡No olvides esto! Va a empezar a venir Ah, claro, había que atraerlo poco a poco ¿Quién ha cogido al gatito? ¿Quién ha cogido al menino? ¡No lejos para el perro! ¡Probemos otra vez! ¡Ay! ¿Qué crees dónde está? ¡No me digas más! ¡Oh, Dios mío! Dime que Bubu les hace daño infinito Bueno, bastante ¡Modre de amor! ¿Para qué queremos nada cuando tenemos a Bubu, tío? ¡Qué barbarie! ¿Esto o el láser orbital? ¡Qué mola más! El láser orbital mola más El gatito del perrito está bien Pero un láser orbital ¡Eh, colega! ¡Te veo en el infierno! ¡Búscalo! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué guantan, eh! ¡Qué guantan, eh! ¡Eres el mejor amigo de una destructora de robot! ¡Deberías poder usar el perro para atacar el campo de fuerza que rodea el terminal del código! ¿Estás seguro? ¿Eso? Ese campo magnético tiene una carga de más de mil teslas No se le significa nada ¡Toma! Dime que me puedo quitar el traje de robot ¿Para qué es el cachorro activado? Eso le ha saltar, Bubu ¡Jule! 20.000 latas Me he gastado como 6.000 en 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 esto Ya tenemos el código completo Transmítelo desde el centro de comunicaciones Ahí se acabó la misión Joder, no va a acabar esto nunca, eh Madre, vamos a ver ¿Cómo vamos a transmitir el código si el centro de comunicaciones no funciona? Bueno, podrías puentear el interruptor de fase en el transformador principal Madre mía Pensaba que habíamos acabado ¡Ay, qué ruido! Vale, pensaba que había de los grandes ya Dando vueltas por ahí Acaba con los robots Creo que esto no es todo lo eficiente que podría ser, eh No creo que vaya a aguantar mucho con este arma puesta Tampoco dura nada Es que no duran nada O sea, enseguida están volviendo a pegarte Madre mía, tú ¿Para qué vale el dinero? ¿Me lo puede recordar alguien? Sé para qué vale el overcharge Que es para todo, pero el dinero Para nada Madre mía, tú Madre mía, tú Madre mía, tú Madre mía, tú Ves este tío ha hecho bueno otra vez O sea, malo No paran de venir. No le he dado, creo. No paran de venir, ¿verdad? Yo creo que este DLC o secundario, lo que sea, tendría que haber acabado con la última misión. Con la del territorio robot. Es que claro, explotan y hacen un área. Yo espero que esto no signifique que tengo que revolver, que no para de aparecer, porque si no es que no puedo. Que me da miedo, tío. Estupendo que no paran de aparecer. Pues puede ser que hay que meterlos a todos sin morir. Tendría sentido. Que es lo peor. Porque a mí, si estáis poseídos. No hay que dejar de brindar para pelear. Esa es una máxima que había olvidado, pero no se puede olvidar. Se pelea siempre sobre un rail. Buscas el rail que más o menos se quede siempre en el sitio y grindas. Voy a echar los ácidos para que se queden por ahí. Estoy junto con este, eh. Esa esuta. ¿Qué es eso? Madre de dios. ¿Se ha borrado? Oh, ahora pueden entrar aquí. Eso es bueno, ¿no? Porque se van a pegar contra los robots. Ah, ahora me permite tener el... Me parece un montón de desafíos ahora. Joder, otra vez. Y a mí que al menos tiene como 50.000 monstruos malos pegándole. Porque es que tiene una vida este bicho. No sé qué te iba a decir. Ese de ahí. Vuelve de malo. ¡Ay! Vuelve de malo, te he dicho. Ah, se ha muerto. Qué bien. Qué rápido, ¿no? Vale, bien. Ojo, 49 minutos. Yo quería... Yo quería irme a otro sitio. Otra misión. Yo estoy en la central eléctrica. ¿Y ahora qué? Prepárate. Puede que esto se ponga un poco raro. Un poco jodas. Adelante. Coge el reactor de arco con las dos manos y mételo en el interruptor de corriente. ¿Eh? ¿Para ser una cosa sexual? Bien, poder. ¿Qué dices? Esto va a ser divertido. Pero si va a que se va a decir matando robots. Esto es un buen romper. No tienes tanta movilidad. Poco el problema. ¡Ay! Que se me ha pegado el bicho este. ¡Qué adorable! Pero estoy yendo. No sé ni dónde estoy. ¡Ah! Pero gasto un montón. Y que están a tope. ¡Ah! Ah, pero puedo hacer este en fin. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso chaval! ¡Ay! No se suelta. No se suelta. ¡Ay! No sé por dónde hay que ir. En el interior tú estás como entiendo que también girando, ¿no? Es decir, muerta. No he hecho ningún comentario. En plan, voy a vomitar. Nada al respecto. ¡Ya casi está! ¡Solo falta uno! ¡Eso es guapísimo este! Soy inmortal, entiendo. No, no, no parece que pueda morir. ¡Uh! ¿Cómo ha sido todo? ¿Cómo ha sido todo a mí? ¿Me lo he cagado? No creo. Está mal que es aquí. ¡Ahí está! ¡Los circuitos están activados! ¡Ahí está! ¡Rápido! Busca robots de seguridad y destruyelos. ¿Qué es esa puerta atrás? Tu campo de energía es inestable, pero si te recubres de nano, su carga eléctrica compensará el pico magnético al descargarte. Vale. ¿Y si el contador llega a cero? Hay una leve probabilidad de que expires. ¿Como un yogur caducado? Más bien como una bomba atómica. No entiendo por qué 25 de 100. Si puedes destruir un robot tanque, te recuperarás mucho antes. Debes destruir robots de seguridad, no robots... Fiona, quería preguntarte. Aquella noche en la que nos consolamos... ¡Joder! ¿Quieres repetirlo? Ahm... Sí. Vale. ¡No! ¡No estamos en ese tipo de juego! ¡Separaos y poneos a resolver ecuaciones platónicas o lo que sea! Pero no entiendo. ¡Apidonadora! ¡Hace una vela con los naves de robots de seguridad! ¡No te preocupes por los blancos! ¡Destruye a nosotros! Es que no me estoy enterando. ¿Qué tengo que hacer? No hay robots de seguro de ningún tipo. Esa zona está despejada. Busca más robots de seguridad por la fábrica. Debes destruir robots de seguridad, no robots normales de fisco. Es que no hay ninguno. Ya sé que el tiempo se acaba, pero... ¿Qué quieres que haga? Es que no... Es que no me estoy ubicando. No sé si es que esto está abajo o... No sé, me voy a ir a otro sitio. ¿Estos te refieres? Eh, sí, será que allí no quedaba ninguno. Ya he estado perdiendo el tiempo. Los que están colgando no valen, ¿no? No voy a llegar. Porque he tardado un montón en entender cómo yo. Ya, chica, he entendido un montón en entenderlo porque estaba brillando la zona esa. ¿Cómo iba yo a saberlo? Estaba brillando, digo. Todavía me quedan algunos. Bueno, ahí está. Sí, ya voy a... Buena analogía. La buena energía fue una explosión nuclear. Tu campo de energía es inestable, pero si te recubres de nano, su carga eléctrica compensará el pico magnético. Ah, vale. Es que aquí no había zona, ¿sabes? ¿Y si el contador llega a cero? Hay una leve probabilidad de que expires. ¿Tomo... ¿Uyo por caducado? Más bien como una bomba atómica. Si puedes destruye un robot tanque, te recuperarás mucho antes. Bueno, aquí no hay. Vámonos. No robots normales de fisco. Me ha quedado claro. Fiona, quería preguntarte. Aquella noche en la que nos consolamos. Sí. ¿Quieres repetirlo? Ah, sí. Vale. No, no estamos en este tipo de juego. Separaos y poneros a resolver ecuaciones platónicas o lo que sea. Ay, Dios. Me estoy deslizando. ¿Has acabado con todos? Busca más robots de seguridad en otras áreas. No, aquí hay más. Perdón. A este juego se le da mal ubicar los robots de seguridad. Bastante mal se ve. Hay que me descargo. Ya lo sé. Se ha acabado. Si puedes destruye un robot tanque, te recuperarás mucho antes. Aquí había uno, ¿no? Sí. Hay uno que va. Has acabado con todos. Busca más robots de seguridad en otra zona. Funciona. Unos cuantos más. Necesito cargarme un poco, ¿eh? Hostia, mira cómo estoy. Me muero si llego a cero. Se está ralentizando. Busca robots tanque y cárgatelos. Tienen toneladas de enanos. Se está acabando el tiempo. Mata robots de seguridad. No me ha llegado, ¿eh? No te preocupes por los blancos. Destruye a nosotros. Vale, ya te has recubierto de enanos. Cubre todos tus orificios. Ay. Ah, vale. Ahora la explosión no me ha afectado porque estoy cubierta de enanos. Bien. Ojo. ¿Estás bien? La próxima vez que digas que esto se va a poner raro, recuérdame que te escuche. Comunicaciones activadas. Es hora de transmitir el código. A mí me parece que sería una misioncilla rápida, ¿eh? Todo un DLC, me he pasado. Bueno, sí, que esto es un DLC. Tiene pinta, ¿no? Los típicos DLCs de los Sines Rover antes de este estilo. Están en una zona nueva con unas cuantas misioncillas y un poco de... ¡Uy! ¡Onda! Sí que es una mía, te ganas. 1.300. Bueno, es muy poquito. He ganado. Madre mía. Lo he hecho por los 50.000, ¿eh? Averiguamos cómo localizamos. ¡Vuelve al depósito de chatarra para celebrarlo! Aquí ya está. ¿Y esta zona se queda vacía? Están muertos los enemigos. Ah, bueno, siguen cayendo. ¡Ay, se ha instalado aquí el señor este! ¡Cómo lo ha hecho! ¡Lo conseguiste! Oye, una cosa. Ha dicho pase 1. ¿En qué consiste la pase 2? ¡Atención a fase 2! ¡Fórmula marberta y destructible de nanos! No puede ser en serio. Oye, yo quería dejar de jugar. El protocolo de The Wind a fase 2 es en el Hammer Garden de una roba digital. Es casi todo tu ingenio a mitad de tu valor. Y porque ni su vez tengas que escudir quién es en realidad. Esta cosa es... Esta cosa no se la puede matar, ¿verdad? No me lo esperaba. Siempre igual. No puedes dañar una nube de nanos, pero si los magnetizases... ¡Sí! Ve a un cargador magnético. ¡Deprisa! Al sobrecargar los circuitos lanzará un BEM que dejará... Ah, que son un montón. ¿O es la misma teletransportándose? No sé si esto es un DLC, pero desde luego, jugué. Aprovecharon, ¿eh? Es la misma, se está teletransportándose. Sí, solo hay una. Tiendo que es asesino. Ah, ¿en serio? ¿En serio? ¡Es una espada! Bastante épico, ¿eh? Bastante épico. Sí, empezó un BEM. Seguirán con esa broma hasta el final. Oye, por favor. Se pasan un poco, ¿eh? Objetivos secundarios. Busca los interceptores y desvía la energía. Pero sí, sí. ¡Uh! Vale, vale, vale. Eso quería. Quita, hombre. Por suerte, esto me va a dar una cantidad de pasta. De pasta no, de pasta no, de botella. Eso es lo que me interesa. El líneo es que no vale para nada. ¿Protocolo de cuarta pared? Ahí sí está el juego. Va a hacer una movida de esas. Asimilar conciencia humana. ¿Qué está pasando? Pasarela de pago. Activada. Anuncios dirigidos. Activados. Hostia. ¡Oh! Necesito un arma. Como que X-Box. ¿Por qué? ¿Ha pedido ayuda a X-Box? ¡Ja, ja! Bueno, este... Esto es en un PC, ¿eh? ¿Eh? Espera. Es que nadie te diga que esto es un PC. Aislando estructura de directorios. ¡Uh! Esto es muy Tron, ¿eh? Datos corruptos detectados. Descumplimiento. Archivos afectados. Un poco llegas a todo, ¿no? Mira, muchos no bajan del todo. Esto tiene que ser un DLC. Algo tan raro tiene que ser un DLC. 100%. ¡Ay, no! ¡Hostia, qué cagada! En el último, ¿eh? ¡Qué mala! En el último. Desfragmentación del disco duro. ¡Uy! ¡No! ¡No! No sé, es que no sé si las esquinas... Yo entiendo que no, no. Las esquinas no hacen falta, ¿no? Iniciar desfragmentación del disco duro. Ahí está tu estructura de directorios. No, ¿por qué? O sea, por cada una que haces tú, algunas se hacen solas. Entonces, si tú haces las centrales, las de las esquinas se hacen solas. Esto no es todo lo fácil que uno piensa. Ahora ya voy a ir jugando hasta matar al señor este. Voy a ver este super combate de boss. Entiendo que el rojo si lo toco es caca, ¿no? ¡No! ¡Uf! ¡No! ¡No me lo creo! Vale. ¡Uf! ¡Ay, ay, ay! Vale, no. ¡Uf! Vale. Vale. Es que no entiendo. En plan, ¿que hay que bajarlos dos veces? Se están recolocando. Ahí está. Vale. ¡Uf! ¿Ya le puede disparar o no? ¡Uy! Después de esto, ¿cómo será la tercera? Porque falta una tercera. Vale. Algo me dice que después de esto va a haber otro bicho, ¿eh? No lo sé. Puedes besarme si quieres. No, por favor. Voy de camino. Preparad las grúas. Vale. 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 Por... ¿Por qué...? No quiero ver al youtuber este. No me... O sea... Por favor, dime que este señor... Que se supone que tengo que saber quién es... No va a ser el boss final. Dime que después de esto nunca voy a tener que volver a ver los paneles de Sunset. O sea, está claro que se lo pasa bien. Hostia puta. La verdad es que es una pesada. Que está bien. ¡Halo! Así que le han doblado. Menos mal que soy masoquista. Los de prensa no aprobaron este ataque antes de la publicación. Así que seguro que es muy eficaz. Hola, este es el último Sunset TV que tendrás la ocasión de ver en su vida. Por favor. Sea así. Que bien se lo han tenido que pasar, ha tenido que pasar esta gente grabando de esto. No sé quién es este. Espero que sea algún tipo de youtuber importante o algo. Pero... Mejor arma para pegarle era el... O sea, no sé si esta movida vale, pues vale mucho. Tiene que ser un youtuber seguro. Tiene que ser un youtuber seguro. ¡Trabajado la guardia! ¡Dispara! ¡Ah, vale! ¡Presentador! ¡Presentador! Tengo que ir hacia él. Esto es por todas las veces que he asignado Sunset TV. ¡Me siento! ¡No sabes! ¡Ja, ja, ja, ja! Está bien en realidad. Me gusta un montón. Deberían ser las cosas que escribo para Sunset TV antes de tener que rebajarme este tono. ¡Uh! Me muero. Me muero. ¡No, de ella! ¡Oh, de ella! La verdad es que ha sido una pasada Muy de los dos mil y pico Muy del dos mil diez Pero hasta un mes Después de esto Ya que no puede haber ningún otro bicho ¿Verdad? O si Venga Ahí ya está Esto ya es Misión principal Ojo, ¿eh? Me pongo un super remolino ¿Cuál es el bueno? Este Ah, pero este no lo puedo ver No sé por qué te lo desequipa Eso sí Sea para hacer una bomba Me voy a llevar la bomba de laca Tratala bien, por favor O sea, en realidad Entiendo que es un poco como la evolución Un poco como la evolución de los besitos Hijo puta porque acabo de pasar y me acabo de dejar todo el dinero Vale, ahora sí Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós Adiós